En la contienda electoral hacia 2024, hoy el gobernador de Florida y precandidato republicano, Ron DeSantis, dio un golpe de timón y reemplazó a su jefa de campaña, General Peck. Desde la reelección de DeSantis el año pasado, ella había ocupado ese puesto y ahora pasa a ser la jefa de estrategia. La campaña queda a cargo de James Yudmir, su jefe de gabinete y principal asesor. El cambio ocurre cuando la candidatura de DeSantis pierde terreno en las encuestas frente al expresidente Donald Trump.